hola qué tal estáis bolillo craft ha llegado el momento de cerrar el pañuelo he puesto un paño para que no se enganchen las cabezas de los alfileres del inicio y también he bajado los alfileres no la primera línea para que no se me salga el hilo pero si la parte de atrás para que no se enganche o si se engancha que sea solamente en este alfiler y lo vea me sea más fácil verlo el cierre hay que cogérselo con paciencia y sin prisas así que vamos a ello voy a empezar a cerrar desde el exterior hacia el interior es decir desde la onda hacia el pie lo importante es que sigamos manteniendo el dibujo y los nudos como ya os comenté al principio se van a ver porque no tengo ninguna zona de punto de tejido donde pueda esconderlos es muy calado todo el pañuelo y se van a ver en el primer alfiler que puse un hilo auxiliar recordáis que dije aquí van dos dos pares que es el guía de la concha y el borde voy a enganchillar el guía voy a desenredar el hilo auxiliar porque al ir cambiando lo de sitio pues siempre se enreda un poquito paso el guía con cuidado ya ha pasado me ha costado un poquito no sé por qué a veces no pasa el agujerito es más pequeño el del alfiler bueno como habéis visto me ha ayudado un poco con la uña y corto el hilo auxiliar para poder quitarlo y paso ya sé por qué me costaba mirar se ha enganchado en este alfiler por eso yo tiraba tiraba y el hilo no pasaba y paso el par de hilo metalizado tenso vuelvo a poner el alfiler en su sitio y voy a dejarlos tengo que anudarlos pero los voy a anudar al final al final los voy a anudar todos así que este lo voy a dejar aquí estos dos pares había separado los pares para que los vierais bien el enganchillado y este nuevo par metalizado va en este alfiler que hay aquí debajo veis que aquí hay un alfiler pues ahí es donde va enganchillado este par de hilo metalizado que lleva vueltas pues igual quito el alfiler si esto lo puedo subir así lo veis mejor este lo voy a agachar un poquito este es el alfiler que estoy buscando lo quito con cuidado y en esa argolla que queda que es bastante grande con la aguja duquesa voy a pasar este par con vueltas está bien está bien vamos a ver esto Se ha enganchado en este alfiler, no me pase como antes, que venga a tirar, tirar y no pasaba. Ahora sí, ya está aquí. Paso el compañero. Tenso. Y vuelvo a poner el alfiler en su sitio, que era aquí. Aquí. Y lo mismo, voy a dejar el par para anudar. Ya tengo estos dos pares. En este hilo auxiliar, tienen que pasar estos dos pares. A ver, con una vuelta solo, cruz y vuelta. Para que no quede tan grueso, en lugar de pasar los dos bolillos del par, voy a pasar solamente uno. Este es el hilo auxiliar. Los he clavado tan hasta el fondo, tan hasta el fondo, que ahora pues cuesta un poquito de quitar, pero con paciencia. Ya os he dicho que el cierre es paciencia. Y este pañuelo lleva pocos bolillos. Cojo el bolillo y lo saco. Corto el hilo auxiliar. Y paso los compañeros. Tenso. Tenso todos los pares para que quede bien hecho el dibujo. Veis que lleva una vuelta. Y pongo de nuevo el alfiler en el sitio donde iba. Vuelvo a tensar. Y lo mismo, voy a dejar estos pares para después hacerles el nudo. El siguiente alfiler solamente lleva un par de bolillos, así que es más fácil. Con la vuelta que lleva el medio punto que he estado trabajando, todo el pañuelo, con la aguja duquesa. Paso la aguja. Igual se hace con la aguja de ganchillo, pero a mí me gusta más la aguja duquesa porque no abro los hilos. Paso el bolillo del par, el que está más cerca de la aguja duquesa. Paso la aguja. Con cuidado. A ver, que no he cogido el cabo. Ahora. Saco la aguja. Y paso el bolillo. Bueno, el bolillo compañero. Veis que queda la vuelta. Eso es importante, que no perdáis la vuelta. Tenso bien y dejo el par. Este también es solamente un par. Estos pares se enganchillan todos igual, así que voy a enganchillar yo hasta que llegue a las arañas. Cuando hay que enganchillar dos pares en el mismo alfiler para que no quede tan grueso, lo que se puede hacer también es pasar un bolillo solo y el resto, los otros tres, pasarlos por la argolla, en vez de pasar dos bolillos para hacer la argolla. Así queda un poquito más fino el enganche. He llegado a la araña, se enganchilla igual, solo que tenso la araña, quito el alfiler y la tenso y después doy las tres vueltas a la pata, una, dos y tres y enganchillo. En esta araña la voy a hacer completa antes de enganchillar. Es lo mismo, ahora ya paso la aguja duquesa y paso uno de los bolillos del par, el bolillo que está más cerca de la aguja duquesa. Y paso el compañero, quito la duquesa, paso el compañero tenso, tenso igual para que el hilo de las patas quede bien tensado. Y vuelvo a poner el alfiler en su sitio. Y así voy a enganchillar todo el pañuelo. Este es el par guía y lo voy a separar. Y todos estos son los pares que he pasado por el primer alfiler. Voy a retirarlos un poco para que no me molesten en el segundo alfiler. que es de color azul. Aquí solamente tengo un par de bolillos. A ver que no se me cogen las cabezas. Sin ninguna vuelta paso el bolillo de la derecha. Y corto el hilo. Y corto el hilo. Tenso y ya lo tengo. Lo mismo con los otros dos pares que me quedan. Aquí no pongo el alfiler. Ya tengo enganchillados todos los pares, pero me queda bastante agujero. Como tengo el guía que no lo tengo anudado, voy a trabajar una pasada hacia el lado izquierdo. Con todos los pares. Voy a trabajar cruz, vuelta, cruz, un punto de tejido. Cruz, vuelta, cruz. Antes de llegar al último par, una y dos vueltas. Le voy a dar una vuelta, cruz, vuelta y cruz. Y en este alfiler que me queda aquí, interior, que tengo el hilo auxiliar, voy a enganchillar el guía. Paso el guía derecho por la argolla. Corto el hilo auxiliar. Corto el hilo auxiliar. Paso el alfiler. Paso el compañero. Tenso bien. Y vuelvo a poner el alfiler. Porque este alfiler es el del extremo. Y ya, enganchillados todos los pares y viendo que ya me cuadran todos, voy a hacer los nudos, intentando que queden en la parte que menos se vea. Dos nudos planos. Uno. Y dos. Con cuidado de no coger ni las cabezas de alfileres ni nada. Pues ya está terminado. Voy a hacer los nudos, cortar bolillos, quitar alfileres y os enseño el resultado. Y así es como queda. El pañuelo una vez quitado los bolillos y los alfileres. La verdad es que el hilo no me parece muy gordo. Me gusta además el efecto que hace el punto rejilla para separar unos puntos de otros. Hace como unos caminos que me gusta el efecto. Este es el derecho. Y este es el revés. Al no tener ninguna parte de punto de tejido donde poder esconder los nudos, aquí se ven más. Pero este es el revés. Nos tenemos que fijar en el derecho. Bueno, nos tenemos que fijar en todo, pero este es el derecho. Queda ponerle la tela y ya estará terminado. Espero que estos vídeos os hayan sido de ayuda. Dejarme un me gusta antes de iros y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Porque hay muchas cosas para ver. Como siempre os digo, ser muy felices con lo que hacéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!